La votaron un dólar, ya no puede para rompear Y la están haciendo mal Ay, no hay que tomar una cosa Ponga serio, ponga serio Que se ponga serio Ponga con huevo, mala Ponga con izquierda No lo toco, no lo toco Dale cobrador, dale cobrador Para equipa, para equipa Para San Juliano, para San Juliano Va para otro, va Va para equipo, va para equipa